bienvenido a autos básicos agréganos a tus redes sociales qué tal amigos soy su amigo luis cabrera de autos básicos en esta ocasión me encuentro en peyote cuernabaca para poder presentarles la totalmente nueva peyote traveler 2019 en este vídeo conocerán todas las características de esta gran camioneta así que vamos a conocerla amigos y 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 n y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.